Hola, buenos días. Soy Eduardo del colectivo Teammate y aquí os voy a enseñar un nuevo tutorial. Este tutorial de Photoshop que se titulará cómo extraer una selección de cabello limpiamente y perfeccionar el borde. Este tutorial, para hacerlo con nosotros, podéis abrir las imágenes que tenéis debajo del link del YouTube para hacer el mismo trabajo que nosotros. Entonces abrimos Photoshop. Yo estas imágenes las tengo aquí, las abro, las tengo en el escritorio. Un fondo y abrimos la foto de esta chica. Bien, para empezar vamos a trabajar con esta fotografía. Entonces lo que vamos a hacer es recortar todo el contorno de esta chica limpiamente para incrustarla en el fondo de esta preciosa playa. Nos vamos a acercar. Para hacer esto hacemos Command-Plus. Así es una buena distancia para trabajar. Seleccionamos la bajita mágica, que ya la tenía yo. Podéis apretar la tecla W con el teclado para tenerla. Y aquí vamos a cambiar la tolerancia a 15. Luego, apretamos la tecla Shift, la mantenemos apretada, y picamos varias veces en el contorno gris. De este lado y de este lado también. Después vamos a ir a la pestaña Selección, Perfeccionar Borde. Aquí nos aparece esta ventana nueva. Aquí en este récord donde aparece la imagen de la chica vemos que tenemos varias opciones. Nosotros nos quedamos en esta. En mi pantalla aparece en inglés como Overlay, en el vuestro. Si lo tenéis en castellano supongo que se traducirá con la palabra Incrustación. Entonces nosotros trabajamos en este. Bien. Aquí apretamos en esta casilla. A mí me pone Smart Radius. Vosotros seguramente pondrá Radio Dinámico. Y vamos a cambiar con esta flecha el valor de Radio Dinámico. Y vamos a ir sobre los 8.4. Para mí 8, 8 y medio. Está bien. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es repasar el borde que hay entre el pelo y la chica. Hay que ir con cuidado de sobre todo no llegar a tocar la piel o la ropa. Entonces pasamos de esta manera todo el borde, todo el contorno. Y esta herramienta permite de no difuminar, sino Photoshop va a hacer un cálculo para tener en cuenta las cosas más finitas que están aquí. Eso es una nueva opción que está en el Photoshop desde el CS5. Antes no existía y para hacer un recorte así, sobre todo con el pelo, era muy difícil. Entonces vamos a usar bien esta herramienta. Veréis que es muy útil para incrustar fotos en otras. Aquí repasamos los pelos pequeños. Bien. Lo vamos a hacer dos veces. Se puede hacer tres también, pero si lo hacéis tres veces podéis tener el problema de que aparezca demasiada transparencia entre el pelo y el fondo después. Entonces según según el proyecto que tengáis, como siempre, tenéis que valorar un poco. Aquí también vemos que hay transparencia entre el pelo y el fondo. Está bien insistir por aquí. Muy bien. Repasamos bien. Los pelitos que hay aquí son estos precisamente que nos ponían muchos problemas en las versiones anteriores de Photoshop. Ahora estamos bien. Validamos. Ahora lo que hemos seleccionado es todo el contorno de la chica. Entonces lo que vamos a hacer es invertir la selección. Selección invertir. Ahora vamos a copiar esta selección. Command C o Control C. La volvemos a pegar al mismo sitio, en el mismo documento. Command V o Control V. Aquí las tenemos. Tenemos una imagen con el fondo gris y una que está ya todo recortado. Ahora vamos al otro documento, el de la playa. Aquí lo tenemos. Vamos a seleccionar todo. Command A. Lo copiamos igual. Command C. Y volvemos al otro documento y lo pegamos. Control o Command V. Esta capa la movemos. La ponemos entre las dos. Aquí. Ya veis que tenemos la chica que apareció en el fondo. Entonces, si queréis desplazar el fondo para hacer como si la chica se moviera en otro sitio del fondo, tenéis que estar en esta capa. Vais a desplazar y aquí podéis mover el paisaje. Ahí está. Así no está mal. Este tutorial está terminado. Espero que os haya gustado. Veis que es un tutorial que es muy útil. Se utiliza muchísimo hoy en día en el mundo de la fotografía. Si tenéis preguntas, no dudéis en hacerlas vía el canal YouTube. Y también os podéis abonar a nuestro canal. Así cada vez que pongamos en línea un nuevo tutorial, estaréis los primeros en estar informados. Hasta pronto. Adiós.